¿Qué tal? Somos amigos de Tipo 3 Vamos a enviar este corrido que se llama No Somos de Cero Saludando a mi compa Paco detrás de la cámara Compa de Ingeniería A mi compa Víctor Y suena más o menos así Era en la mañana Y el día no recuerdo Llegó una llamada Todos a sus puestos Mis manos sudaban tan frío Como el hielo Aliste en sus almas Para el enfrentamiento Era un hombre alto De por este maldito Nos hablaba fuerte O muy clarito Desencha manos Cuídeme en su vida Cuídeme en su parque Y enfoque en la mina Mi corazón tiembla Mi sangre está de miedo Vos tienes nervios No somos de Cero Es mi trabajo y tengo que aguantarme Compá, déjame un pase Para alivianarme No somos de Cero No somos de Cero Se llego la hora Se llaman a toparlo Empieza el desmadre Se escuchan disparos Como diecisiete Entre todo el comando Ellos serán treinta Y ya se oyó Por un radio Somos decididos Y muy aventados Con ese vento Ya le hemos librado Soy de la sierra Soy de la sierra De allá Por un rancho Y por muchas partes Muchos me han mirado Y el fin de semana Los vine brindando Por los que murieron Y los que quedaron No se les olvide La vida es prestada Compá, déme un pase Y déle a la plebada Ay, gramos